Hola amigos, me llamo John Ferrin y les voy a hablar del autogiro. Este artilugio que ustedes pueden ver aquí, que no es de difícil construcción. Voy a empezar por la cola. Esta cola está hecha de cartón. Ustedes pueden utilizar un cartón de alguna caja o algo así. Y le dan la forma. Yo, por ejemplo, aquí le he dado la forma triangular. Y aquí tiene también una forma forestética más que todo. La cola permite la estabilidad del autogiro. Ahora, tienes que usar también un madero largo de aproximadamente 57 centímetros de longitud. Y encima de él, en el extremo, pegar la cola con algún pegamento o resina. A ese madero yo le he hecho unos agujeros para aligerar el peso. Y también le he puesto unas patas para poderlo sujetar en el suelo, que él se quede parado ahí. Esta pata es algo muy sencillo. Tú la puedes hacer con madera. Yo, en este caso, he utilizado un tornillo que lo he atravesado a través de la base. Y le he puesto cinta para que no se vaya a salir y quede estable. Aquí le he puesto unos maderos de aproximadamente 15 centímetros de longitud, atornillados aquí para que no se salga. Entonces, ahí ya él se mantiene estable. Aquí, este madero mide aproximadamente 30 centímetros de longitud. Y tiene que ser de esta altura para que la pala no vaya a golpear la cola. Esto también, aproximadamente de 2 centímetros por 2 centímetros de... De 2 por 2 sería. Aquí ya en la parte de arriba, en la parte superior, va el rotor, ¿no? Le he puesto como un plástico que tú puedes usar algún galón de combustible o algo. Lo recortas y le dan la forma y lo tornillas a esta base del rotor. He utilizado aquí 1, 2, 3, 4 tornillos para asegurarlo. Aquí está el rotor. Este rotor tiene unos rodamientos aquí, para que le permitan girar. Entonces, puedes ver ahí. Es una forma muy simple. Yo lo saqué de un tornillo de lavadora y lo puse ahí. La malla del autogiro está aquí en sus aspas. Esta es la parte que permite que él vuele y que gire y todo es aquí. Están articuladas, porque deben ser así para que mantengan la estabilidad en vuelo. Ya que al momento de girar, pues la pala que avanza, sería esta de aquí, genera más sustentación que la pala que retrocede. Y para corregir esa asimetría de sustentación, entonces, va esta articulación que se llama articulación de batimiento. Ahora, para que puedan girar, ¿qué debe tener? Deben estar a 2 grados de inclinación, aproximadamente. Entre 2 a 2.5 grados negativos. O sea, que tú en la base de la pala, en el borde de fuga, le pones la inclinación. Y el borde de ataque, pues va hacia abajo. Ahí lo ves. Aquí, para fijarlo a la base, he utilizado este tornillo, para que, como está atornillado aquí al rotor, entonces, para que no se salga. Y para que las palas no se vayan a caer hacia abajo, le he puesto esta platina que tú puedes observar aquí. Esta platina, entonces, ahí se mantiene baja hasta este tope. No importa si ella se inclina hacia arriba completamente, pues cuando está girando la fuerza centrífuga, la mantiene rígidas. Entonces, ahí está, digamos, prácticamente estable. Bueno, amigos, eso sería un detalle más que les quería añadir. Es que las dos palas tienen que tener el mismo peso. Entonces, estar al mismo centro de gravedad. Por eso, si esta pala está más pesada y esta más liviana, se le pone aquí un pequeño peso. Y después se calcula el centro de gravedad para que todas estén con el mismo peso. Entonces, esa sería la información básica del autogiro. Síganos en el mundo del autogiro. Gracias. 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 Gracias.